Los primeros que hay que destacar ahí, esos son los mismos que dicen, no soy chavista, ¿verdad? Pero eso sí es un avistado, entonces podemos dejar a un chavista dirigir a la campaña de Enrique Capriles, ¿no? Sí, o sea, una cosa que no tiene sentido, lógico, pero permíteme desarrollar mi respuesta, ¿sí? Pero, por Dios, yo no te lo voy a negar, mira, yo dije, eso es como yo negar que soy de alinua, pero, o sea, quien nega a sus orígenes termina negándose a sí mismo, y es un pecado haber sido chavista si el 70% del país lo fue. O sea, por Dios, pongamos las cosas donde... Pero hace nueve años, nueve años, precisamente cuando el gobierno tenía 60% de las encuestas, y el petróleo estaba 100 dólares en barriguillas, y el chavismo era chavismo, yo decidí retirarme hace nueve años, ¿tú sabes por qué? Porque me opuse a expropiar la empresa por el embarquecimiento. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas?